Rubio siempre hace carreras, es Rubio Fuente, el amigo de la gente, un tipo diferente, aparece de repente, te la ponen toda la frente Bienvenidos a Los Santos a tu canal, Rubio Fuente, hoy tengo dos carreras nuevas, dos nuevas creaciones, Banalo a Loca y Los Santos Custom GP Banalo a Loca, pues tengo que explicar que hay un bug dentro de un edificio Y nos podemos colar por la cristalera de ese edificio, ya lo veréis ahora en las imágenes Y veis que extraño es lo que ha pasado en una de mis carreras, que ha desaparecido una de las rampas que puse y estaba ahí flotando en el aire En la carrera de Los Santos Custom GP, como veis, salimos dentro de Los Santos, en una carrera vueltas, no hace falta entrar de nuevo para volver a coger el punto Con llegar al techo ya tenemos, si notáis algún cambio en la carrera es porque está actualizada Y tendréis como siempre en la descripción todas las carreras para que nos podréis jugar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Noooo! ¡Uhcú! ¡Cuánto nos ha visto! ahora ah tío que malo soy tío, que malo soy no me vas a coger me gané son dos puntos, tío my victory se para y 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